Hola que tal y bienvenidos un día más a Siente el Puerto, un programa hecho por y para los portuenses, un espacio que se emitirá de lunes a viernes ininterrumpidamente a partir de las 8. En el programa de hoy hablaremos de psicología, como hacemos cada dos semanas, y arte. Ahora sí que sí, arranca el mejor momento del día. Comienza Siente el Puerto. Y para entrar de lleno en este primer bloque y hablar de psicología, tenemos a nuestra invitada, ya muy conocida, Isabela Magdala. Bienvenida. Hola, gracias Marina. Encantada de estar aquí un día más contigo y con todas las personas que están ahí viendo Siente el Puerto. Bueno, para que no la conozcan, que ya creo que seguro que sí, es psicóloga y sexóloga. Sí, ya te sientes en casa, porque cada dos semanas hablamos con ella de distintos temas. Sí. Y hoy, concretamente, como es el mes del orgullo, bueno, el mes del orgullo ya está llegando a su fin, pero el día del orgullo es el 28 de junio, vamos a hablar del colectivo. Muy bien. Claro que sí, vamos a hablar del colectivo y del no colectivo. Y los conflictos, claro, los conflictos que surgen. Sí, todo lo que hay alrededor de este mundo, que parece a veces un poco desconocido, pero que en el fondo yo creo que todo el mundo tenemos a alguien que pertenece a ese colectivo y de esa forma también nos influye en el sentido de que aquí la invitación es a que nos lo hagamos fácil entre todos para dar realmente cabida a la diversidad que hay. Exactamente. ¿Existen muchos conflictos en torno a la identidad sexual? Existen conflictos, yo creo que también por falta de entendimiento y por falta de educación, porque hay veces que, como todo, muchas veces yo creo que las cosas no se hacen queriendo, se hacen porque no se saben hacer de otra manera. Entonces, nosotros tenemos un bagaje sociocultural donde ha habido mucha intolerancia a lo que no es conocido, a lo desconocido y también específicamente con el tema del colectivo gay, aunque ahora estemos viviendo, afortunadamente, esta etapa donde hay mucha libertad, pero venimos de un bagaje que realmente es muy, muy castrador y muy duro con todo lo que se sale de lo que se da por hecho que tiene que ser lo real. Entonces, ahora, por irnos un poco a algunos datos, solamente desde el 2005 es desde cuando están aprobados que se puedan casar personas del mismo sexo. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira porque estamos en el 2021 y realmente ha pasado muy poquito, pero incluso ha pasado también poco de la despenalización, ¿no? de... estamos hablando que hacemos hoy, en el 2021, 43 años, creo. Sí, 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 o sea, realmente, no sé, por dar un dato un poco con el tema de lo de la bandera también, que estamos así un poco comentando... ¿Por qué tiene tantos colores, no? Sí, pues mira, esto viene de una obra de una persona, un artista, que se llama Gilbert Baker y entonces inicialmente eran ocho franjas de colores sobre, bueno, eran naturales sobre un tejido de algodón. Luego, por una cuestión práctica, se redujo a seis colores. Entonces, por ejemplo, el amarillo está relacionado con el sol, el verde... espera que voy a mirar la chuleta, el verde con la tranquilidad y la naturaleza. O sea, que tiene un significado, ¿no? Cada color. Sí, sí, el magenta, violeta, está relacionado con la sexualidad y con la espiritualidad. También, por ejemplo, el turquesa con la magia y con el arte. También el naranja con la sanación. Yo cuando leí esto, esta interpretación de la bandera, recuerdo que para mí ha causado impacto porque cuántas veces lo damos como por superficial, ¿no? Un colectivo como si fuese superficial. Y eso no es cierto. Yo escucho muchas personas en consulta y también tengo la dicha de tener muchos amigos y amigas lesbianas, homosexuales, etcétera. Homosexuales. Sí, y realmente son personas que tienen mucha profundidad. Es decir, es que son personas como cualquier otra persona. Y yo creo que también he hecho un poco de ranking, he preguntado a los pacientes y también he preguntado a la gente de mi entorno cercano, diciendo que venía aquí a compartir contigo en este espacio tan maravilloso que tienes, Marina. Gracias. Y entonces, pues, una cosa que me ha llamado la atención es que varias de esas personas me han dicho que a ellos les gustaría que se hablara también de la importancia de que ellos mismos puedan decir abiertamente, sin ningún tipo de miedo, que son homosexuales. Porque no se dice. O sea, ¿qué está pasando para que se avance? Porque realmente estamos avanzando, pero sigamos sintiendo miedo de expresar con libertad temas como la condición sexual de cada uno. Pues claro, hay miedo al rechazo. De hecho, estadísticamente, bueno, el tema del trabajo a veces perjudica, es decir, la orientación sexual en lo laboral. De hecho, yo creo que leí un estudio que el 86,6% de personas todavía no dicen, bueno, no dicen o intentan de alguna forma esconder su orientación sexual por miedo a que no le cojan en una entrevista o que le echen de sus trabajos. Al hilo de lo que estás diciendo, en mayo de este año se ha hecho un estudio donde el 38% de las personas españoles también decían que tenían miedo al rechazo al decir que pertenecían al colectivo LGTBI. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, de hecho, hay investigaciones, por ejemplo, del Centro de Investigación Sociológica que hicieron inicialmente solamente lo que eran las preguntas de 1980, 1994, solamente a psiquiatras. Ahí estamos viendo un artículo donde tenemos la fuente un poco de lo que vamos a decir ahora. Entonces, sí que es cierto que realmente parece que, y estamos avanzando, pero también es lógico porque hay, en la naturaleza humana del ser humano, independientemente de la orientación sexual, hay miedo al rechazo, hay miedo al abandono, eso viene con nosotros, con todos. Bueno, de hecho, hablábamos un poco de esas inseguridades, ¿no? Exacto. En la semana pasada o en la anterior. Exacto, en el anterior programa, que todo el mundo puede ir a verlo. Claro que sí, pincháis en el enlace, en la página web y podéis buscar ese contenido. Exacto. Entonces, eso está ahí intrínseco en todo, hay que trabajárselo, hay que trascenderlo, etc. Mucho más cuando socioculturalmente, bueno, todo el inicio del orgullo gay, por ejemplo, toda esta celebración que hay también de esta libertad, en cierta manera viene porque hubo una redada. En su momento, ¿no? Exacto, brutal, en una zona de Estados Unidos. Stonewall, ¿no? Stonewall se llamaba el bar. Una redada policial. Exacto. Y entonces, en Nueva York, creo que era, ¿no? Y en un local donde frecuentaba pues gente transexual, lesbiana, gay. El único objetivo era cazar a personas que tenían otra orientación sexual. Claro, a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? Que hay una especie también de revolución y empiezan a suceder cosas distintas. O sea, que otra anécdota, por ejemplo, en el bar estaba sonando una canción de Dorothy, bueno, la actriz, el mago de Oz. El mago de Oz. La canción que es más allá del arco iris, ¿no? Over the rainbow, ¿no? Sí. Entonces, pues, resulta que a partir de ahí eso también se ha convertido como un icono. En el momento en el que fue la redada estaba sonando esa canción. Sí, 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 sí. Ese dato no lo conocía yo. Sí. Me parece curioso. Sí. A veces las cosas suceden así, ¿eh? Tal vez por eso también, lo del arco iris, luego. Sí, la bandera, en fin, todo. Entonces, la simbología tantas veces habla de tantas cosas, ¿no? Y la simbología, por ejemplo, con la bandera, ahora me apetecía compartirla porque realmente las personas somos personas. Más allá de las orientaciones sexuales. Ante todo, ante todo somos personas. Eso se olvida a veces. De lo que hagamos en el mundo. O sea, somos personas. Es que no hay más. Entonces, esa aceptación también, claro, cuando las personas viven esa aceptación en casa, obviamente van a tener mucha más facilidad para decirlo públicamente. Pero hay miedo. Antes comentabas también tú algo de fuera de cámara, cuando estamos así hablando un poquito, de algunos personajes famosos, ¿no? Sí, incluso es que también entiendo que todavía no se haya normalizado del todo porque hay muchas personas, ¿no? Que son famosas, que son famosas, que no se atreven a salir hoy por hoy del armario o a decir su condición sexual abiertamente, ¿no? Y eso hace también que un poco, pues, los niños no tengan referentes, creo, de ningún tipo. Claro, claro, hay una tendencia sociocultural a pensar en la pareja o, bueno, como heterosexual, pareja con hijos, etcétera. Que eso está cambiando, que todos somos parte de este cambio. Hombre, claro que está cambiando porque, bueno, Ricky Martin, ¿no? Pablo también creo que hace poquito, Alborán. Oye, pues, confesó, pues, eso. Oye, ¿por qué tengo que ocultar si yo me siento orgulloso, no? Claro, totalmente. Entonces, se trata de realmente vivirlo con aceptación, con comprensión. Y yo creo que también es hacernoslo fácil, es decir, recordar que, bueno, que ya la vida tiene de por sí bastantes complicaciones como para, encima, juzgar algo por la apariencia, por la orientación sexual o lo que sea. Ojo, que es comprensible que cuando no ha habido educación, obviamente, no se puede hacer de otra manera, como decía inicialmente, ¿vale? Pero también es cierto que hoy en día hay una invitación continua a la diversidad. O sea, ya es que hay tanto de todo que creer que solamente una forma es la válida, ya casi que no calza con el modelo que estamos actualmente viviendo. Y también es importante ver... Bueno, el colectivo incluso ha puesto un plus al final de... Claro. Y, no sé, dentro de cinco años. O sea, es que seguimos en una evolución y lo que hoy estamos hablando como algo normal, dentro de cinco años habrá evolucionado hacia otra cosa. O sea... Pues, seguramente, porque así es el ser humano, ¿no?, que va evolucionando. Sí, absolutamente y afortunadamente. Yo tengo algunas preguntitas, nada, muy sencillas, ¿eh? Que te voy a decir así algunas preguntitas. Un poco al hilo de lo que estamos diciendo, por ejemplo, me gustaría, así, ¿eh? Que ya no tiene ni idea, o sea, que esto es completamente, que le pilla desprevenida. Pero mira, por ejemplo, como has nombrado lo de los padres y los niños, tengo una preguntilla. A ver, así a modo general, como un porcentaje que tú dijeras que en el 92, ¿qué porcentaje de padres aproximadamente considerarían un problema que sus hijos mantuvieran relaciones sexuales o relaciones con alguien de su sexo? O mira, te lo pongo de otra manera, ¿qué porcentaje no lo vería un problema? ¿Quién no lo...? Sí, más fácil, aproximadamente. Pues fíjate, yo creo que es más fácil decir en el 92... Oye, que en el 92 es un año antes de que naciese. O sea, que tampoco ha pasado... Uf, hace 29, 28 años, ¿no?, más o menos. ¿Que sí o que no? Que no. Que no lo viera normal, ¿no? Que no lo viera un problema. Ah, que no lo viera un problema. Pues muy poquito. Un 20, un 15... Menos todavía, fíjate. Bueno, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien, muy bien, muy fina. No lo veía un problema un 16,5%. O sea, cerquita, ¿eh? Fíjate, ¿eh? O sea, has afinado, has afinado. Oye, porque... Y ahora te digo en el 2004. En el 2004 que no lo veía un problema. Pues ya tiene que ser bastante más, ¿no? ¿Por ejemplo? No lo sé. Un... Un... ¿80? Pues mira, un 62%, pero has estado muy cerca. He estado cerca, he estado cerca. Has estado muy cerquita, muy bien. Oye, pero me sorprende que aún así es menos de lo que pensaba. Sí. Te hago otra preguntita. A ver. ¿A qué porcentaje de personas no le importaría nada que tener una parejita de vecinos que fuesen homosexuales? ¿En qué año? En el... Muy buena pregunta. En el 92. ¿Por ejemplo? Vale. ¿A quién no le importaría? Pues a muy pocas personas, supongo, ¿no? Porque sí, yo qué sé, a un 10%. Ahí... He fallado. Venga, 92, 10% dice. ¿94? 94. ¿A un 14? Ahora seguimos. Ahora te digo todo. ¿Y en el 2004? ¿Y en el 2004? Pues yo creo que a nadie, ¿no? A casi nadie. A un 70 y tanto. Muy bien, muy bien. El 75% en el 2004 no le importaba nada. En el 92 un 46, en el 94 un 59,8 y en el... Ah, bueno. ...2004, pero vamos, estupenda, ¿eh? Está súper, súper, súper fina. Qué bien. Luego, por decir algunas cosillas, sí que también que a veces yo voy a los institutos a dar clases, etcétera, de sexualidad, y sí que es cierto que hay una diferencia, también se va viendo en lo que es la estadística, por ejemplo, que estamos nombrando. Y sí que hay una diferencia en las personas jóvenes. Las personas jóvenes, yo sí creo, los adolescentes, que están naciendo... Estamos mucho más mentalizados, ¿no? Sí. Es como algo normal. Sí, en otra cultura y para ellos es mucho más fácil esa diversidad. Entonces, es verdad que hay un componente sociocultural en todo, pero que hay que naturalizarlo y que es muy bonito cuando se tiene un vecino, cuando se tiene alguien, pues que es que eso de igual, que se ve a las personas, que nos miremos a los ojos y realmente veamos a esa otra persona más allá de... Además, lo que ocurre de puertas para afuera, tampoco nos tiene que importar tanto, ¿no? Claro. Pero vamos, no es sobre lo que estamos hablando, sino sobre nada. Exacto. Además, que cuando la gente también está desarrollándose mucho y tal, no se habla tanto de nadie. Hay tantas cosas que hace. Eso digo yo. Entonces, ya está. Vamos a venir a hablar con lo de problemas y cosas que tenemos encima nosotros. Totalmente, totalmente. Luego también, algo que me han dicho las personas que, bueno, de este colectivo, así preguntándoles y tal, por qué querían visibilizar de esto, es que a ellos también lo que les gustaría es que efectivamente ni siquiera se tuviese que preguntar por eso. Porque es verdad que hay determinadas preguntas que resultan incómodas. No por la respuesta en sí, sino ya por el hecho de preguntarlo. Ojo, que también hay muchas personas heterosexuales que hay veces, por ejemplo, la típica pregunta de ¿tienes hijos? Y hago una determinada edad, ¿no? Oye, ¿yo por qué tengo que tener hijos? ¿Y por qué tengo que tener hijos? Por ejemplo, ¿no? O estás casado. Porque al final, claro, vamos viviendo en burbujas mentales, estereotipos, que es como a determinada edad se hace tal cosa tal otra. Lo que impone la sociedad, ¿no? Exacto. Que parece que a determinada edad, pues ya tienes que tener pues tu casa, tu... Exacto. Y estamos viendo hoy por hoy que eso no se cumple. Claro, claro, porque además lo importante aquí es vivir la vida que cada uno quiera vivir. Lo más importante es ser feliz. Lo más importante es desarrollarse. Y también, por ejemplo, ahora... Y no presionarse, ¿no? Claro, claro. También hay personas que, por ejemplo, y tengo en consulta, personas con una vida completamente hecha y de buenas a primeras después de 15 años de matrimonio, después de 20 años de matrimonio, de pronto tienen una crisis existencial por lo que quiera que sea y resulta que ahí se dan cuenta de que no querían ese tipo de vida y que lo que les gusta es una persona de su mismo sexo. Por ejemplo, yo tengo varios casos así en consulta. O sea, eso no es algo que no suceda. ¿Qué pasa? Que se vive con tanto sufrimiento porque parece que es algo tan aislado. Y más allá de que sea un caso puntual o que suceda todos los días, es que aquí la invitación es a que las personas sean libres, libres a nivel interno y que realmente puedan vivir la vida que quieren. Porque muchas veces se sufre en demasía, o sea, en exceso. Te quería preguntar, al hilo de lo que estabas comentando, ¿suele pasar porque han tenido una mala experiencia o los casos que normalmente han acudido a ti y al final han descubierto eso, que les gusta a una persona del mismo sexo? ¿Suele pasar por una mala experiencia? Porque si es verdad que yo muchas veces lo escucho, al final voy a probar con las mujeres porque no voy a ir con los hombres. Mira, eso se suele decir mucho entre mujeres. ¿Y por qué? Pues entre mujeres, en mi experiencia, es que realmente hay más afinidad a nivel sensitivo, a nivel emocional, etc. Aquí hablamos en términos generales, ¿vale? Que los hombres que nos están escuchando pueden ser súper sensibles, emocionales, las mujeres, todo, ¿vale? Totalmente, hay variedad. Exacto, aquí tenemos unos minutos y hay que hablar en términos generales. Y como somos chicas, pues llegamos para nuestro terreno. Entonces, sí que es cierto que a nivel emocional, pues hay una sensibilidad en general entre mujeres que eso hace que se establezca una serie de vínculos como un poco más íntimos, ¿no? Y hay veces que, claro, que realmente las parejas de mujeres, en cuanto a tiempos, etc., se acompasan muy bien en muchísimos de los casos. Ahora bien, hay experiencias de todo tipo, como decimos. Yo, en concreto, suelo tener casos de personas que han estado muy felizmente casadas, pero muy felizmente durante un tiempo, e incluso han llegado a ser muy buenos amigos. Sin embargo, hay un momento en el que esa persona empieza a darse cuenta de que realmente, en mi caso, han sido hombres, ¿vale? Los casos que tengo son hombres. Y que han decidido que realmente lo que querían era estar con otro hombre y no se habían atrevido a hacerlo antes. Es cierto que son aproximadamente entre 35 y 50 años la franja de edad que tengo. Puede ser un poco, exactamente, por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que no se veía una cosa, estaba, de hecho, penalizado antiguamente. Totalmente. Entonces, yo sí creo que hay veces que hay un componente social muy importante de hacer lo que se espera que se haga. Entonces, hay veces que el hijo o la hija, como luego adolescente, adulto, al final está haciendo lo que decíamos antes, lo que se supone que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Casarse. Venga, pues así papá, mamá, están contentos. O así no me tengo que exponer a tomar la decisión de ser coherente con lo que estoy sintiendo. Porque una cosa que sucede muchas veces es que la persona, cuando empieza a sentir atracción por una persona de su mismo sexo, como no está normalizado, intenta hacer de todo para normalizarse y que la atraiga a alguien del sexo opuesto, cuando eso a lo mejor es que no sucede. O a lo mejor puede haber atracción, pero ningún tipo ni de deseo emocional, ni amoroso, ni sexual, ni siquiera. Y entrando en tu ámbito, la psicología, ¿cómo puede hacer esa persona, por si alguien nos está escuchando y está viviendo eso, esa situación, o incluso el entorno, para aceptarlo, ¿no? O para, no sé, aceptarse a sí misma sin tener que... Claro, yo creo que, como decía inicialmente, a todos nos afecta en el sentido de que cuando vemos a una persona feliz a nuestro lado, eso nos está afectando. Igual que cuando nosotros estamos felices o no. Todos somos... nos interrelacionamos continuamente. Entonces, lo más importante es ver a las personas felices. Eso tendría que ser lo más importante, colaborar en que seamos felices, en no hacerle daño a nadie. Entonces, eso es una elección personal y libre. Y más si son personas que queremos, ¿no?, en nuestra vida, que debería de ser lo prioritario. Hay veces que como se sabe o se supone que esa persona puede que no sea bien aceptada, que tenga más dificultades, etcétera, claro, si eres su madre, pues a lo mejor dice, ay, Dios mío, que a mi hijo no le pase nada. Y por un efecto de protección, te sale el intentar que tu hijo no sienta lo que siente. Pero claro, es la madre que lo que no quiere es que sufra su hijo. Bueno, pues ahora bien, aquí la invitación es a, oye, como quieres tanto a tu hijo o a tu hija, déjalo que sea libre, déjalo que experimente, que haga lo que tenga que hacer y también que la vida le dé los palos que le tenga que dar. Porque es que todos estamos destinados a vivir grandes momentos de felicidad y momentos de fracaso. Sí, de eso pecan mucho los padres, que muchas veces, como ya tienen un bagaje, pues intentan que sus hijos no pasen por las mismas situaciones, ¿no? Y de ahí esa sobreprotección. Claro, y no es fácil, no es fácil dejar a tu hijo o a tu hija y verlo como puede ser que por ahí le vayan a hacer daño. Claro que no es fácil. Ahora bien, ¿cuánto va a sufrir si esa persona no puede expresar quién es? No es por el que dirán, por evitar problemas, porque al final es que eso va a aparecer. Entonces, aquí se trata de, bueno, de intentar normalizar y aceptar que aquí todos y todas vamos a vivir determinados momentos que se viven, lo único que con determinadas características cada uno. Hay quien tiene la dificultad por ahí, hay quien la tiene por otro sitio, pero al final, como seres humanos, vivimos procesos bastante similares. Yo creo que sí, ¿no? Por ahí está esa invitación a, bueno, a dejar que se exprese quien sea, ¿no? Cualquier persona de tu entorno a la que aprecies y quieras de la forma que quieras. Volviendo un poco a lo de la educación, no sé si sabes, Isabela, que hace poquito, bueno, se ha aprobado la ley trans, que creo que es un logro bastante. Totalmente. Pero, por otra parte, en Hungría han prohibido, que en los colegios, ¿no?, hablando de eso, de que al final el problema de todo esto viene de la educación, han prohibido hablar sobre el colectivo LGTBI. ¿Qué opinas de eso? Claro, yo lo que opino es que a veces se prohíbe hablar porque se cree que así se puede ejercer un control. Y habitualmente el ser humano, cuando nos ponen un límite encima autoimpuesto, lo que se hace es que se genera el efecto contrario. Ahora, si tú das la libertad en el sentido de que sea lo que tenga que ser, por supuesto con una coherencia, con un respeto, etc., al final, pues realmente hay espacio para todo. Entonces, esas son medidas de coacción de alguna forma para ejercer un tipo de control que lo que está destinado a suceder, sucede. Y las personas que son de determinado colectivo, obviamente encontrarán el espacio para poder expresarse y para poder comunicarse. Y al final esto es lo de siempre, lucha de poderes, lucha de ideologías, etc. Y yo soy bastante sencilla en cuanto a, mira, la naturaleza, una planta, encuentra cualquier rincón, a veces, o sea, es que a veces, incluso en una carretera, de buenas a primeras, y aparece una planta. Pues esto va a pasar también con estas personas. Encontrarán la manera de poder ejercer su libertad, de poder ser libres, de poder amar a quien quieran, hacer el amor con quien quieran, mantener relaciones con quien quieran, etc. Porque es que es realmente impresionante cómo podemos estar en 2021 cuestionándonos que se puede decir lo que el otro puede hacer o no puede hacer en cuanto a su vida sexual y amorosa. O sea, es que es su intimidad. Vamos, de hecho, al hilo de lo que estabas diciendo, es que ha pasado con la UEFA, es que ha prohibido iluminar la bandera LGTBI en el campo y han aparecido, se han multiplicado los símbolos del colectivo. Claro, porque es que es la inteligencia humana. Entonces, al final, internamente nosotros tenemos distintas parcelas todos. Y hay unas parcelas que fomentan la libertad a nivel interno y otras que fomentan la represión. Estas personas que están con miedo a decir quiénes son, está claro que tienen más alta la parte de la represión en este momento. La vida les invitará continuamente a ser quienes son y expresarlo. ¿Qué no lo hacen de una forma? Hay muchas personas con depresión, hay muchas personas con ansiedad, que al final lo que tienen es una necesidad de darle más fuerza a su parte de aceptación y asumir las consecuencias, porque todos las asumimos o no, pero se supone que hay que hacerlo, de ser quienes somos y llevar a cabo lo que sentimos. Pues lo mismo aquí. Entonces, la invitación es a que en la media de las posibilidades seamos libres y seamos respetuosos con el vecino, con la amiga, con el amigo y que bastante tenemos con lo nuestro como para seguir hablando de los demás. De los demás. Ahí queda la invitación, se nos ha acabado el tiempo, pero no me quiero despedir de ti, Isabela, sin comentar que estás haciendo tu tercera investigación, una tesis doctoral que se acerca y en la que pueden colaborar todos aquellos espectadores que nos estén escuchando, ¿no? Sí, pues muchas gracias Marina por esto. Y yo invito a todas las mujeres, en este caso mujeres que tengan vulva, más allá de la orientación sexual, da igual, porque es una investigación exclusivamente para este colectivo, entonces, pues que participen en la página web. ¿Qué estamos viendo? Perfecto, ahí están, isabelamantala.com, en el espacio Compartir, Investigaciones Científicas. Necesito 2.500 mujeres, ya hay algunas que habéis contestado, así que a seguir contestando. Bueno, son máximo 30 minutitos. Sí. Muchísimas gracias Isabela. Gracias a ti Marina, siempre. Gracias. Lo he dicho, muchísimas gracias y te veo a próximamente. Sí. Nosotros nos vamos ya a publicidad, pero volvemos en un ratito para hablar de arte.